En Champerico, Retaluleu, el presidente Alejandro Llamatey y autoridades locales del municipio inauguraron el Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa 2022. Hacen labores de prevención. Este año vamos a tener 26 puestos que se distribuyen entre 15 campamentos y 11 puestos. Son 26 lugares de servicio a lo largo y ancho del país. Segundo venirles a decir a los guatemaltecos que hoy vamos a llegar a las playas sin restricciones, por primera vez desde la pandemia. Pero más que eso, vamos a encontrar las playas limpias. Vamos a encontrar las playas limpias en donde más de 2.000 personas han estado trabajando en las 31 playas del país para que la gente encuentre nuestras playas limpias. El mandatario hizo la invitación a la población guatemalteca a que deje las playas limpias. Más de 90.000 servidores públicos estarán prestando sus servicios a los veraneantes. A partir del día de hoy, 8 de abril, a partir de las 00 horas, se activó el Plan Operativo Sin Apreses 2022. Cuyo accionar involucra a más de 500 personas ubicadas directamente en 15 campamentos y 11 puestos de control y prevención. De forma permanente estarán prestando un servicio desde las sedes de sus respectivas instituciones, los servidores públicos, para poder apoyar alguna atención que la población requiera. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Las buenas noticias. 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 Gracias.